Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy. Martes 5 de abril, empezamos a grabar a las 8 y 25 y a estas horas pues tenemos una apertura ligeramente bajista en Europa, alrededor del 0,2% de caída das Eurostox. En Estados Unidos igual, bajadas pequeñas, muy moderadas, alrededor del 0,1%. En divisas muy poquitos cambios, los bonos ligeramente a la baja pero permanece la inversión de muchas partes de la curva de tipos en Estados Unidos. Como podemos ver a simple vista, los bonos a 30 bajan casi lo mismo que los bonos a 10 y por ejemplo, el bono a 10 está con una rentabilidad del 2,42 y el bono a 2 años está por encima al 2,43. Así que los bonos siguen descontando, un mayor crecimiento de la inflación, medidas duras por parte de la Reserva Federal y recesión posterior que es lo que siempre marcan las inversiones de las curvas de tipos aunque como era de esperar, pues seguimos teniendo una oleada de artículos a diario que dicen que esta vez es diferente. Siempre lo han dicho en todas las ocasiones precedentes como un servidor puede dar fe que ahí estaba yo que para algo sirve ser el más viejo del lugar. Bueno, el oro está plano con una ligera subida de 0,03 y el petróleo es el que sigue muy fuerte, más 1,59% hasta los 105 dólares por barril pues recogiendo la mayor subida de tensión ante la posibilidad de que después de los últimos acontecimientos en Ucrania pues la Unión Europea hoy mismo incluya nuevas sanciones entre las que no se descarta el que se pudiera cortar la compra de petróleo y de gas. Alemania y Austria de momento están poco a favor de esa medida pero hay varios países que ya han tomado esa decisión en Europa, países más pequeños que han decidido ya no comprar más productos energéticos rusos. Todo esto está provocando tensiones en el precio del petróleo como es evidente, pero también tensiones que se ven por otros sitios bastante más graves. Por ejemplo, creo que ya todos somos conscientes de la falta que hay de determinados destilados como por ejemplo el diésel, que está carísimo porque hay mucha escasez. Y otro ejemplo espectacular puede ser este, que es el fuel de aviación en Nueva York. Fíjense qué barbaridad el subidón que ha tenido en muy poco tiempo, ahí lo tienen, precisamente por lo mismo. O sea, solo ayer subió el 14% y todo esto viene por lo mismo, por la enorme escasez, una escasez enorme de determinados productos derivados del petróleo. A esto habría que añadir este gráfico muy importante. Saben que Shanghái está confinada por el COVID en China y miren lo que está volviendo a pasar otra vez con el puerto de Shanghái. Aquí tienen la línea roja, como el número de barcos que están esperando para cargar o descargar en el puerto se ha vuelto a disparar y esto evidentemente no se advierte de que van a volver los problemas de los cuellos de botella. Ya saben que China es muy importante en todo este asunto y a simple vista lo de los cuellos de botella desde China, al menos desde Shanghái, que es muy importante dentro de China, va a ser muy problemático. Como vemos son todo indicios que nos muestran que el problema de la crisis energética sigue y que el problema de la inflación no se va a parar y las cosas pintan mal a este respecto en el futuro. Ayer en Estados Unidos tuvimos subidas especialmente de la tecnología, también en Europa que se contagió y fue un factor muy importante la famosa compra que dice Elon Musk que va a hacer de Twitter, 9,2% de participación, fue un factor muy importante. Esta noche ha sido festivo tanto en China como en Hong Kong, así que no tenemos esa referencia, pero sí tenemos la del Nikkei que ha subido moderadamente un 0,14%. Dentro de los tramos de curva de tipos que se están invirtiendo, atención a una de las más importantes que es la de 10 y 30 años. Lo estamos diciendo todos los días que los bonos a 30 no están bajando de la misma manera que los bonos a 10. Bueno, pues la curva 10, el spread, perdón, 10.30 está en el punto más cercano a la inversión desde el año 2006. Así que fíjense cómo está el panorama. Al hilo de todo lo que estamos hablando, de todos los problemas, la crisis energética que se acelera por todas las cuestiones relativas a la guerra de Ucrania, a pesar de la propaganda del Kremlin, la afectación que está teniendo todo esto de las sanciones sobre la economía rusa empieza a ser devastador. Atención al dato de PMI Composite que se ha publicado en Rusia, es decir, el compuesto, el que suma manufacturas y servicios, el anterior estaba, este es el de marzo, el anterior de febrero, antes de la guerra, o ya cuando estaba empezando, estaba en 50,8, más o menos normal. Ahora ha bajado a 37,7. Recuerden que por debajo de 50 ya hay contracción. Por debajo de 42 es recesión. Y estas cifras, quiero decir, están por debajo de 42, incluso 37,7, marcando recesión muy grave y muy profunda. Y teniendo en cuenta, además, lo rápido que ha sido, tan solo en un mes, desde que se están aplicando las sanciones. Imaginen si esto sigue y se aumentan, además, en el día de hoy. El proceso devastador sobre la economía rusa es auténticamente espectacular. También hoy hay que destacar los comentarios que ha hecho la Reserva Federal Australiana, aunque los tipos han quedado tal y como se esperaba, han abierto ya la puerta muy claramente a la posibilidad de subidas por primera vez en 10 años. Esto está haciendo que el dólar australiano se muestre muy fuerte y que haya enviado un impulso de cierta inquietud sobre el resto de bonos. Ya saben que entre los bonos es fácil contagiarse. En suma, lo que estamos viendo de Buena Mañana son multitud de indicaciones que nos muestran que los problemas macroeconómicos están muy lejos de ir a resolverse. No obstante, si miramos quién está dando la pista buena desde hace mucho tiempo, que es el volumen en los mercados oscuros, podemos observar que en el día de ayer subió ligeramente el volumen comprador y nos mantenemos en una zona de volumen comprador claro. Por lo cual, desde los mercados oscuros, que son, insisto, los que están dando la pista buena constantemente, no se ven indicios de peligro. Tampoco de tanta tranquilidad como antes, porque el volumen comprador era mucho mayor, pero de momento hay tranquilidad y seguramente aquí veríamos los primeros avisos de que las cosas se ponen feas. No es el caso por el momento. Desde el punto de vista técnico, pues sea cual sea la situación macroeconómica, es de tranquilidad. Al final, no se llevó a formar la estrella del amanecer en el SP500, como especulamos ayer, se quedó muy corto, tendría que haber cerrado como poco como poco por la zona de 4590, pero el caso es que la media de 100 de momento está resistiendo todos los ataques, esto es muy buena señal, y ya ni les digo si fueran capaces de romper el máximo anterior tras este pullback, tendrían pista libre para irse otra vez a máximos, con razón o sin ella, con macroeconomía o microeconomía. Los gráficos son muy claros. Todo lo que no se va a perder este nivel, se le puede dar de filtro hasta la media de 200, sigue marcando un mercado a corto plazo alcista. No obstante, hay varios bancos de inversión que no están de acuerdo, y ayer tanto Wilson, de Morgan Stanley, que fue más explícito como Bank of America, que lo dijo más de pasada, pues comentaron que esto era un rebote dentro de un mercado bajista y que estaba ya pronto a terminar, ya a volver a iniciar las bajadas. Bueno, esto son opiniones, esto se verá, si se pierde esa media con filtro de la media de 200, mientras no sea así, esto sigue siendo alcista a corto plazo. Nada más, en resumen, un mercado que a nivel bursátil está bastante tranquilo, pero que vigila por el rabillo del ojo lo que pueda pasar con la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia en el día de hoy por parte de la Unión Europea, y sigue vigilando esa subida del petróleo y estos problemas energéticos que siguen amenazando con mantener una inflación realmente muy alta. Que tengan una muy buena jornada.